Los trabajadores del sector salud continúan en su lucha buscando que el gobierno regional devuelva los fondos acaparados por el ahora encarcelado gobernador Waldo Río Salcedo. Se dio una sentencia con justicia, pero estamos decepcionados del Poder Judicial por cuanto ya son varias reunidades que estamos viviendo el gobernador. Se podría decir que ya no hay justicia, porque nosotros venimos a atravesar los 48 días de huelga indefinida, y hasta la fecha no nos han solucionado el problema. Es un remoto de precios que están los dos millones y medio en el sentido por parte del gobierno regional de Ancash. Los reclamantes se aguardaron toda la mañana en el fronte del Poder Judicial, esperando que Río sea sancionado, y este finalmente cedió, pero igual denunciaron que Waldo Ríos es insensible y abusivo. Sí, insensible, y al contrario, ha favorecido a los trabajadores de la sede del gobierno regional. Nosotros estamos presentando las denuncias correspondientes, porque ha destinado un presupuesto que es nuestro, de la Dirección Regional de Salud, para pagar a los trabajadores de la sede del gobierno regional de Ancash. Ha emitido una resolución, una resolución que es ilegal, reconociéndonos un pago de devengados que no corresponde, porque su sentencia no señala, no reconoce ese pago de devengados. Cochachin anunció que el nuevo director regional de salud proveniente de Pasco, tiene muchas denuncias por peculado doloso y malversación de fondos en Arabia del Estado, en la región Pasco. No, nosotros nos mantenemos firmes en nuestra medida de lucha, hasta encontrar la solución a este problema, y además de ello, se viene agudizando, porque en la Dirección Regional de Salud actualmente han cambiado al director. Nuestro anterior director ha durado solamente 15 días, era un profesional técnico que nos habían puesto, pero lamentablemente no lo han dejado trabajar, ahora han puesto un nuevo director, que si usted va con el nombre a las redes sociales, encuentra sus antecedentes de este director, por delitos de peculado doloso y malversación de fondos en la región de Pasco. La Dirección Regional de Salud es un caos total, en las coberturas sanitarias se ven en la región Ancash por los últimos lugares, y no podemos revertir esta situación. ¡Gracias!